Hola, bienvenido a este nuevo vídeo de Invertires de Fenómenos. Hoy vamos a hablar sobre la caída en el valor del Bitcoin y del Oro. Conoceremos cuáles son las causas y qué es lo que podemos esperar de ellos. Además, si quieres estar informado sobre las inversiones de estas dos grandes tendencias, este vídeo te interesa. No te olvides de suscribirte a nuestro canal para ver más vídeos como este. Deja un like si te ha gustado y pon en comentarios todo aquello que desees hacernos llegar. Comenzaremos el vídeo hablando del Bitcoin y las posibles causas que le han llevado a sufrir una importante caída en su valor. Lo cierto es que el 2021 está siendo un año complicado para esta criptodivisa, que perdió los 50.000 dólares por segunda vez el mes pasado. Sobre esta fuerte bajada del Bitcoin, algunos expertos y analistas apuntan a una fuerte corrección que devolverá la tendencia alcista a su valor. Sin embargo, otros muchos auguran una tendencia bajista que traerá nuevos mínimos. Entre los motivos del desplome de Bitcoin podemos destacar hasta cuatro factores clave. En primer lugar, el propósito de Joe Biden de subir el impuesto de sociedades hasta el 40% y las posibles complicaciones que esto traería para realizar transacciones financieras con las criptomonedas. En segundo lugar, la estafa de TODEX, plataforma turca de criptodivisas, que ha llevado al gobierno de Turquía a prohibir el pago con estas divisas digitales. Por otro lado, las diversas opiniones de analistas tan reconocidos como JP Morgan, quien ha advirtido una posible burbuja en el mercado de las criptodivisas, pero que días después cambió totalmente su discurso y anunció el lanzamiento de su primer fondo de Bitcoin. El cuarto y último factor, que es sin duda muy importante en esta caída, es la aparición del Crypto Yuan, una nueva moneda digital que pondrá en marcha el gobierno chino. Por su parte, José Luis Cava, analista técnico independiente, nos da su visión sobre esta nueva criptodivisa, que verá la luz a comienzos del próximo año. Yo creo, yo sinceramente creo, que el lanzamiento de Yuan Digital, verdaderamente, va a ser la principal amenaza contra la capacidad monetaria de Estados Unidos. ¿De acuerdo? A medida que el PIB y el papel de China en el comercio mundial crezca, debemos esperar, como cosa natural, que los países, especialmente los países vecinos, de Asia, de África, y como vamos probablemente de Rusia, utilicen el Yuan Digital o el Irribinbi como moneda de facturación y de financiación. ¿De acuerdo? Por lo tanto, debemos pensar que la demanda de la moneda digital china aumenta. También hay quienes apuntan a que el gran apagón de electricidad que sufrió China en las minas del Bitcoin pudo tener repercusión en este valor, aunque no existen evidencias claras de la relación entre ambos sucesos. Actualmente, el Bitcoin está viviendo unos días agridulces. Por un lado, el anuncio en Twitter de Elon Musk sobre la suspensión de la venta de coches de Tesla con esta criptodivisa. Según el comunicado, la ruptura con Bitcoin se debe a su elevado coste energético. Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores permite ahora invertir en criptomonedas a los fondos, SICAP y planes, avisándoles, eso sí, del riesgo que conlleva y bajo dos condiciones. La primera, que se podrá invertir siempre que las criptodivisas dispongan de negociación diaria. Y la segunda, que no podrán invertir en aquellas que no incluyan un derivado implícito. José Luis Cava nos cuenta cuál es, para él, el principal factor del desarrollo del Bitcoin en el mercado de las criptodivisas. No ha perdido brillo, porque el principal elemento que le quita el brillo al Bitcoin, desde mi punto de vista, es que la propiedad del Bitcoin está muy concentrada en muy pocas áreas. Miren, si ustedes se fijan en este gráfico que les voy a mostrar, verán que prácticamente el 95% de los Bitcoins están en el 2,4% de las direcciones. Es decir, estos señores no han soltado el papel. Si estos señores en un momento determinado soltaran el papel, el Bitcoin se uniría. Lo que han hecho es dejar libre el 5%. Este 5% lo poseen el 97,6% de las direcciones que tienen Bitcoin. Entonces nos encontramos que ahora mismo son los débiles los que están enredados en el Bitcoin. Y los que se han forrado son los débiles. Desde otro punto de vista, Mónica Triana, analista de trading de estrategias de inversión, nos da una visión más optimista del futuro de esta criptomoneda. Y cada vez hay más expertos que comentan que las caídas en este activo no son más que correcciones, que son completamente normales dentro de los ciclos de cotización de la moneda digital. Y hay muchos también que declaran que la tendencia alcista de fondos, sobre todo la que se inició desde el segundo trimestre de 2020, continúa totalmente vigente. Y de hecho, hay también bastantes expertos que lo que indican es que, como cualquier activo, en esto se comporta como cualquier otro, nos necesita corregir. Y de hecho, continúan viendo la zona de los 100.000, que está bastante, todavía le queda mucho recorrido, que es algo totalmente viable. Pasamos ahora a analizar el valor del oro, que está sufriendo, al igual que el Bitcoin, una fuerte tendencia bajista en lo que va de año. Los analistas y expertos coinciden en que el principal motivo que ha influido en esta caída es la inflación y los bonos del tesoro, un activo considerado competidor directo en cuanto a inversiones se refiere. Adrià Beso, responsable en España de Wisdom Tree, nos lo cuenta de la siguiente manera. El dólar es sobre los 1.785 en estos momentos, lo que significa una caída del 5% en lo que llevamos de año, pero una subida del 3% en lo que llevamos del último mes. Nosotros creemos que las subidas recientes se deben al fuerte aumento de la inflación estadounidense, pero también a la estabilización de la subida de los rendimientos de los bonos del tesoro y a la reciente debilidad del dólar estadounidense, que al final son todo factores positivos para el metal. Pero, según Adrià, este no es el único factor que influye en el precio del oro. Y ahora sí, si miramos ahora del 5% en lo que llevamos de año, y nosotros, dentro de nuestro modelo interno que tenemos en Wisdom Tree, si el consenso económico es el correcto, nosotros creemos que los precios o el incremento de los precios del oro se puede reunir y continuar. Sí que creemos, sí que es verdad, que los precios del oro pueden caer un poco más en el futuro cercano, pero también creemos que nos estamos acercando a ese nivel más bajo. Y, por supuesto, tampoco podemos olvidarnos de la influencia que ejerce el dólar sobre este metal. Al final, lo que sorprende a los mercados es la subida repentina de los tipos de interés de los bonos y después también la apreciación del dólar estadounidense. Eso parece que el dólar ha empezado a debilitarse, los bonos o los rendimientos de los bonos han empezado a estabilizarse y nosotros creemos que esta tendencia va a continuar y va a ser positiva para el metal. Por lo que si miramos en nuestro escenario de consenso, nosotros normalmente miramos a 12 meses, así que hasta el primer trimestre de 2022. Sobre estas premisas, Pablo Gil, analista de XTB, asegura que no es tanta la relación oro-dólar como sí lo es la relación del oro con los tipos de interés. Lo que efectivamente da la sensación de que la correlación es inversa, pero tampoco es perfecta. Tampoco podemos decir que el oro responde sistemáticamente a lo que hace el dólar porque no es así. Sin embargo, donde sí hay una correlación mucho más estable es entre el movimiento del oro y lo que hacen los tipos de interés. Por lo tanto, complicada la situación a corto plazo hasta que veamos que la inflación empieza a arrancar, pero personalmente sigo pensando que es una apuesta de medio y largo plazo muy buena. Por tanto, después de haber visto cómo actúan estos dos valores y con las recomendaciones de los analistas, podríamos decir que la recuperación del valor del oro es prácticamente un hecho, mientras que la del Bitcoin aún está por ver. El crecimiento de Ethereum y la entrada del Yuan está poniéndole las cosas cada vez más difíciles al Bitcoin, que lucha por recuperar su alto valor en el mercado de las criptodivisas. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejarnos en comentarios qué otros temas te gustaría conocer. Esto es todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo de Invertires de Fenómenos.